Las elecciones generales de noviembre son muy importantes. Cuando llene su boleta electoral, por favor no ignore la selección de los jueces. Es su oportunidad de apoyar las cortes justas y transparentes en Colorado. El sistema que nos permite seleccionar a los jueces, denominado Selección por Méritos, fue adoptado por los votantes de Colorado en 1966 y ha prosperado por más de 50 años. La Selección por Méritos asegura que nuestros jueces no sean influenciados por dinero o partidos políticos. Después de que un juez es nombrado, debe someterse a reelección cuando completa su periodo provisional de dos años. Al votar en las elecciones, usted y otros votantes decidirán si un juez continuará en su servicio. En el libro azul del votante que recibirá por correo, encontrará toda la información sobre los jueces que buscan reelección. ¿Por qué su voto es importante? Le da voz. Asegura que nuestro sistema judicial provee justicia de manera equitativa. Y mantiene la política fuera de nuestro sistema judicial. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Comisiones no partidistas de voluntarios recomiendan candidatos calificados al gobernador. El gobernador nombra el nuevo juez. En Colorado, todos los jueces deben ser reelegidos después de completar su término provisional de dos años. Comisiones de voluntarios evalúan el desempeño de cada juez. Para más información sobre las elecciones de los jueces y cómo usted puede apoyar este proceso, visite el portal electrónico de las comisiones de evaluación judicial en ColoradoJudicialPerformance.gov. Usted puede participar de tres maneras. Leyendo en el libro azul de volante la información sobre los jueces. Votando. Por favor, no deje la selección de jueces en blanco en su boleta electoral. Ofreciéndose de voluntario para una comisión en su distrito judicial. Esta información es proveída por el Our Courts Colorado, un programa de Colorado Bar Association y del Colorado Judicial Institute reconocido a nivel nacional. Sus presentaciones no partidistas informan al público sobre las cortes estatales y federales en Colorado. Para más información, visite ourcourtscolorado.org y, por favor, vote en la selección de jueces de su balota electoral de noviembre.